Hola Lola y yo no sabía hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Y eso ya estaba tanto, no, no Te estaba buscando por la calle gritando No, 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 no Es que yo sin ti y tú sin mi Dime quién puede hacerme Y si esto no me gusta Si esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no puedo más, por eso no me puedo decirte lo que siento Y tu sufrimiento en facilidad, que tu padre no aprobó esta relación Y yo sigo en ese tema, dame un perdón, no digo nada Ahora sí, corazón, te estaba buscando, voy a caer y gritando, esto no está cantando Te estaba buscando, voy a caer y canto, otro documento Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Y nos vamos para arriba Con agua Con belleza Sensación Sensación Yo te podías sentir mejor, y ahora no te da calor, cuando la noche tiene frío Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz, al pasar conmigo, al pasar conmigo Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Y ya tú sabes, marca el corazón Con belleza Sensación Sensación Otra vez me pide por el dolor y ahora otro te da calor Cuando la noche tiene frío, oh, oh, oh Y si no me parece mejor, no me estoy en mi corazón Por esto quiero puedo Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes ser, vejcula, todo me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedes ser, me dice todo me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes ser, vejcula, todo me gusta Estos algunos diversos en fin Vemos en el barrio, todos los dos jugadores Estos todos los jugadores ¡Hasta la paz! 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 ¡Suscríbete al canal!